Mi justo vivirá por la fe. Esta fe no es sólo el acto de fe, la profesión de la fe, sino que es la perseverancia constante en una actitud de quien vive mirando las cosas o tratando de verlas desde el prisma divino, desde el punto de vista de Dios más que del suyo. Y por eso esta fe se traduce en confianza en el Señor. Estamos celebrando nuestra fiesta mensual del corazón de Jesús. Es un día primariamente de reparación por los pecados del mes anterior, el primer viernes del mes que se comienza. Esta es la intención con que Él lo pidió a Santa Margarita María. Pero, junto con esa apoyatura de esta que es la reina de las devociones, junto con la reparación, hemos de cultivar constantemente la consagración al corazón de Jesús, que no es algo que se hizo un día y quedó congelado en el calendario, sino que es algo que debe estimular nuestra vida cristiana. Y la consagración al Sagrado Corazón se traduce en confianza. Y la confianza es fruto de las virtudes teologales de la fe y de la esperanza. En el Salmo se nos ha exhortado una vez y otra. Confía en el Señor y haz el bien. Sea Él tu delicia y te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará, porque Él salva a los justos, los protege, los libra a todos los que se acogen a Él. Es un tiempo el nuestro en que todo nos invita, hablando de Texas abajo, a temer, a inquietarnos, a desconfiar. Francamente, la situación es verdaderamente dramática. Y, sin embargo, cuando miramos al corazón de Jesús, nos invade la paz. Y si le decimos, porque tenemos tantas pruebas para fiarnos de Él, sálvanos, Domine Perimus, sálvanos, Señor, que perecemos. Entonces sabemos que Él, en medio de las galernas que azotan nuestro pobre mundo y nuestra desnortada Iglesia de hoy, nos tiende la mano y no permite que nos hundamos. Esta es la devoción al corazón de Jesús. No sabemos cómo la tierra de nuestra alma va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Las virtudes teologales y cardinales, las obras de misericordia, la capacidad de perdonar y amar, el mayor espíritu de oración y de penitencia, todo esto nos lo va dando Jesús cuando nos acercamos a su corazón y nos dejamos atraer por Él. Que en esta Santa Misa, Él nos conceda la gracia porque se la pidamos nosotros con humilde confianza de que sea creciente nuestro abandono en Él. Él es la alegría de los que viven en Él y la esperanza de los que en Él mueren. Lo único que nos importará a la hora de la muerte es poder repetir lo que hayamos dicho tantas veces durante nuestra pobre vida. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Que el Inmaculado corazón de María interceda para que esta confianza traducida en virtudes, en amor a Dios y al prójimo, sea creciente en nosotros cada día y así la semilla de esta devoción que es la mejor escuela de perfección irá creciendo en nosotros cada día un poco más. Así sea. Gracias.